A lo largo de los años de la crianza que en el Perú se desarrolla, hay criadores que han hecho mucho con la galística. ¿A quién le recuerda usted? Bueno, hay muchísimos. Cuando yo iba a la época de Sania Antigua, estaba Manel Barrenicea, estaba el mismo Graña, José Luis Pérez. Yo los he llegado a ver jugar. Lo he visto jugar a Fito Matelini también. Grandes criadores han habido. Y actualmente una leyenda viviente para mí con resultados brillantes en la cancha ha sido Guillermo Navarro. ¿Heredero de la cría de José Luis Pérez? Guillermo Navarro para mí representa un trabajo permanente de mantener una línea criolla, que después él hizo un cruz y refrescó con algo de Sumatra que le dio Marco León Velarde, que para mí Marco León Velarde ha sido uno de los mejores encastadores que ha tenido acá, a mí y al Perú, al menos en lo que es Lima. Y Guillermo ha sido la persona en resultados en la cancha, porque han habido otros competidores o criadores que en cancha han sido campeones, como Pepe Occese. Pero eran gallos en la época en la cual nosotros no podíamos traer importado, pero él tenía americanos. Entonces esa era la gran diferencia. Y sin embargo siempre los gallos peruanos son los que han mandado, porque él también trabajaba a base peruana, pero creo que en un cruce, dos cruces, nada más. Entonces, criadores hay muchos, muchísimos, pero preponderantes como te digo, Guillermo Navarro vigente. Y también te puedo hablar de Lucho García, que para mí también es un gran criador, Carlos Flores. ¿Usted pertenece también al Círculo Gaístico e Institución, que también viene haciendo un trabajo importante por consolidar y dar que nuestro prestigio, nuestro gallo navajero, se difunda a nivel nacional e internacional? Claro que sí, creo que el Círculo Gaístico es una institución que tiene muchísimos años y ha contribuido muchísimo al crecimiento de lo que es la afición de la crianza que hoy pelea. Igual que Sandia, creo que muchos se olvidan de Don Aristi y González Vigil. Don Aristi y González Vigil con sus remates, con sus campeonatos, él ha mantenido una afición del gallo navajero vigente y que ha formado muchos grandes criadores. Entonces también es un tema que hay que realzarlo, Don Aristi y Don Pepe González Vigil. Bueno, ellos han tenido, han sido unos íconos de lo que es mantener los gallos de navaja. Y bueno, también ahora en provincia vemos que hay organizaciones que también van por buen camino. Y que se mantienen. Y se van, que se mantienen. Como Dani Bon, que se mantiene muchísimo. Cusco, que es una plaza que en este momento la veo tan expectante. Lo mismo que Arequipa, que es una ciudad que era mayormente de pico y ahora están ya jugando navaja. Entonces hay un mérito de las organizaciones. Aparte contando ya Guaral, que ya Guaral es una plaza conocida. Siempre ha sido una plaza muy dura. Muy dura, Guaral. Hay grandes criadores en Guaral. En lo personal, Don Hugo, ¿qué le hubiese gustado en sus inicios recibir consejos de aficionados? Mira, yo pienso que yo he sido... No sé si la palabra correcta será bendecido o no. Pero mi terquedad de criador es un poquito mi terquedad de hacer lo que a mí me gusta. Y lo adquirí de Amar Colón Velarde. No, de verdad. O sea, esa terquedad de que no hay un gallo mejor que otro. Siempre hay que ir mejorando. Y hay que ir mirando las canchas a ver cómo va evolucionando la cancha. ¿Qué te está faltando a ti para seguir vigente? Creo que eso es lo más importante. O sea, yo... Todos hemos pasado por etapas de formación negativas. Porque creo que toda etapa de formación la gran mayoría ha sido negativa. Pero ahí está pues en darse cuenta justamente de la derrota, sacar todo lo que es la virtud, ¿no? Ahora llega la oportunidad de que usted pueda dar una sugerencia, algún consejo a los nuevos aficionados. Bueno, mi consejo a los nuevos aficionados es que cuando inicien una crianza, piensen de que ese gallo peruano que van a sacar a la cancha, lo van a sacar a partir de los 18 o 20 meses. Van a tener que pagar una inscripción. Y entonces, ¿qué importante sería de que ellos piensen de que si se van a iniciar, que busquen a un verdadero criador? Y que lo compren directamente a ese criador. No a través de terceros, ¿no? Lamentablemente hoy día hay mucha informalidad. Por eso es el tema de los robos. Y hay mucha gente que compra, terceriza estos temas robados. Y nosotros debemos ayudar a esta gente nueva, con buenos ejemplares, para mantener esa línea del gallo peruano que debemos mantenerla, que es una línea privilegiada, ¿no? Hay que ayudar al criador nuevo. Pero que se dirija a los que realmente crían, ¿no? Esa es la gran verdad. El año pasado del primer torneo, pues, entre los aficionados y público asistente hubo mucha gente de provincia que no había tenido oportunidad de presenciar un torneo con estos señores participantes. Y en esta oportunidad creo que va a ser tan igual. Entonces, muchísima gente tiene la oportunidad de llegar a conocerlos a ustedes y de repente concretar una amistad. Y a base de eso, pues, bueno, muchas veces por la generosidad que tienen ustedes, pues, les facilitan o les brindan animales de su cría. Claro. Yo creo que siempre hacemos eso, ¿no? Los criadores. Al menos el que habla siempre ayuda. Me gusta colaborar bastante, ¿no? Y sobre todo creo que hay algo que los peruanos no debemos perder la esencia, ¿no? Muchas veces nosotros participamos, celebramos nuestros triunfos, nuestros premios, nuestros trofeos, ¿no? Pero también hay que saber compartir, ¿no? Hay mucha gente dentro de nuestro entorno que a veces necesita ayuda, ¿no? Y yo tengo una experiencia bien bonita, ¿no? Porque que dignifica al criador de gallo peruano. El año pasado me contactó un niño de 10 años, su padre, porque estaba con una enfermedad terminal. Y fue una experiencia muy linda que ha calado en todo el agua, porque gente de la Asociación de Criadores, gente del Círculo Gaístico, gente de Ica, de Cañete, de casi todo el Perú, ¿no? Animales. Y se logró recordar una buena cantidad y a este niño se le ha salvado de un cáncer de leucemia de 10 años. Entonces eso para mí ha sido una enseñanza de lo que es el criador peruano. El criador, estoy hablando. Te demuestra que ese gran gallo de tapada peruano está en manos de criadores de corazón. Yo creo que eso también deberíamos hacer, ¿no? No ayudando a instituciones que realmente lo necesitan, porque si queremos ayudar a todo el mundo no nos alcanzaría el tiempo ni la organización, ¿no? Eso es algo que creo que es nuestra esencia. Yo estoy muy agradecido a la gente de la Asociación de Criadores, del Círculo, de Arequipa, de Casma. Casma ha habido donantes importantes, SICA, Guaral, todos han donado. Últimamente tenemos colaborado una actividad para un Alfredo Tazaico, que es de Asandi Antiguo, él trabajaba, ¿te acuerdas? Creo que esas acciones nos dan más vida. Nos sentimos mucho mejor. La alimentación y la sanidad, ¿de qué manera la desarrolla en su cuerpo, Hugo? Bueno, yo la parte de sanidad, yo la manejo cada cuatro meses todo el tema de vacunación a través de SENASA, ¿no? Siempre. Que la base para mí siempre va a ser el maíz, ¿no? Yo soy una persona así enemiga de ponerle muchas vitaminas a los animales, ¿no? De repente sí es importante cuando viajas a altura, ¿no? Pero mi alimentación es maíz, trigo, un poquito de soya, un poco de alfalfa, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Y los alimentos por edad, ¿no? Y en el tema de preparación, ¿alguna alimentación especial? Bueno, cuando van en preparación sí hay que bajarle la dosis de maíz, ¿no? Y ahora los gallos no necesitan mucha preparación, ¿no? O sea, cada uno tiene su sistema, ¿no? Pero yo no preparo. Mis gallos van a revolcadero, unas cuantas vueltas a la cancha, a su casilla a descansar y a pelear. Porque igual que un futbolista, que un deportista es algo innato, ¿no? Las cualidades las va a tener ahí. A veces tú tienes un gallo fenómeno de que lo topas de casilla. Y cuando juega, dice, ¿qué le pasó a este gallo? Entonces hay que analizar el tema de la preparación. Hay gallos que no necesitan el nivel de preparación de otros, ¿no? Justamente a eso queríamos llegar. Quizá, pente por los cruces que usted tiene en el pueblo oriental. Muchos gallos tienen otro manejo, ¿eh? Sí. Claro, depende de los cruces. Otro manejo. El oriental no necesita mucho manejo. Es un gallo innato en sus cualidades, ¿no? Pero siempre hay que avisarlo, ¿no? Porque a veces te toca en la cancha un gallo gallina, pues, y... Y vienen los problemas. Esa es la verdad. En sus diferentes participaciones a nivel nacional, ha tenido muchísima suerte de lograr estos trofeos. ¿Hay algún lugar, alguna ciudad donde usted tenga alguna experiencia tan especial? Claro, fue en el año 2000 en el Cusco. Yo fui con Luis García, el doctor Navega, Carlos Espinosa. Y yo definí el primer puesto, ¿no? Y con nevada, con lluvia. Granizada. Y me acuerdo que la final, los cuatro finalistas lo pasaron para el tercer día y ya mis gallos estaban como color de una beterraga. Ya no tenía oxigenación en esa época. Porque se jugaba en la serie de Huancaro. Sí, en Huancaro. Y ahí me ganaron la final, ¿no? Entonces, es una anécdota, ¿no? El factor de altura, de verdad, que es un tema que hay que saber manejarlo, ¿no? Y los horarios creo que están bien importantes ahora en Cusco, ¿no? Creo que respetan el horario, ¿no? Porque hay ciudades que todavía quieren jugar a las 11 de la noche, 2 de la mañana. Y ese es un tema que va en contra de la persona y del animal, ¿no? No hay como la pelea de día, pues. Es lo mejor, ¿no? ¿Y cómo ve la afición en provincias? Uf, tengo un crecimiento bárbaro. He ido a Uxapampa y varias veces el crecimiento es harto, ¿no? En diferentes sitios tú no te imaginas siempre haber un gallo peruano. Siempre. Y por las redes sociales te escriben cada persona que necesita orientación. Porque muchos te contactan por orientación. ¿Qué puedo hacer con esta gallina? ¿Cómo la cruzo? ¿Qué línea tiene? Y tienes que comenzar a preguntar. Y ahí viene el problema, que no saben de dónde viene. Por eso yo digo, ¿no? Bien importante es a quién le estás comprando o quién te está apoyando, ¿no? Porque muchos de nosotros también regalamos animales, ¿no? Pero yo no le regalo a un competidor, pues, ¿no? Sí. Bueno, queremos agradecerle por esa gentileza, por esta atención, ¿no, Hugo? Muchas gracias por la invitación y gracias por la visita a ti, Salcedo, a Diego. Y, bueno, voy con mucha fe ese día también. ¡Gracias!